Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a este tu canal Maximizando Tus Ahorros. Ya tenemos disponible el circular avanzado para la farmacia CVS correspondiente para la semana del 4 al 10 de agosto. Como siempre te lo digo, me gusta mostrártelo con anticipación, ya que aquí vemos que cupones de la máquina roja nos conviene guardar, tanto cupones manufacturero y así poder maximizar nuestros ahorros. Y déjame decirte que la semana del 28 de julio al 3 de agosto vamos a estar recibiendo buenísimos cupones que realmente nos va a convenir guardar para esta siguiente semana. Aquí de todas estas ofertas, nuevamente la oferta destacada es el enjuague bucal de Crest Scope de un litro, ya que nuevamente lo vamos a poder obtener a 79 centavos. Le estaremos dando el crédito de estas imágenes a Early App Review de Instagram por habernos compartido estas imágenes con tiempo anticipado. Y comenzamos. Aquí los productos de L'Oreal El Vive, el shampoo acondicionador, van a estar en promoción a 2 por 8 dólares y la oferta va a consistir, compra 2, recibe 3 dólares de extra bucks, va a ser límite de una vez por tarjeta. Adicional, se nos está anunciando que en los periódicos del día domingo 4 de agosto estaremos recibiendo cupón manufacturero de 3 dólares de descuento en 2. Así que luego de aplicar cupón manufacturero y de recibir nuestro extra bucks, estos productos nos estarán quedando a 2 dólares o a 1 dólar cada uno. Pero si usted llega a recibir cupón de la máquina roja para producto de L'Oreal El Vive o en general para producto del cuidado del cabello, pues aquí lo puede aplicar y le van a quedar más económicos estos productos. El cuidado facial de L'Oreal nos han cambiado la oferta. Ahora consiste en gastar 25 dólares, recibe 5 dólares de extra bucks y es límite de una vez por tarjeta. Los cosméticos de L'Oreal esta semana van a estar en promoción, compra 2, recibe 5 dólares de extra bucks y va a ser límite de una vez por tarjeta. Para esta semana se nos está anunciando que vamos a estar recibiendo cupones manufacturero de 2 y de 3 dólares. Adicional, la semana del 28 de julio al 3 de agosto vamos a estar recibiendo cupones misteriosos por parte de la máquina roja, así que guarda ese cupón para esta siguiente semana ya que adicional de ese cupón misterioso vas a tener cupones manufactureros que nos pueden dar una buena oferta. Los cosméticos de Maybelline nos cambiaron la oferta, ahora es gastas 15 dólares, recibe 5 dólares de extra bucks, es límite de 1 por tarjeta. Esta oferta realmente no nos conviene ya que por lo general es compra 2, recibe 5 dólares en extra bucks. Aquí dice que vamos a tener una oferta caliente y es en los productos del Army Hammer, el detergente. Son las botellas pequeñas de 43.75 a 50 onzas. También van a estar las packs de 17 cantidades. Dice que van a estar en promoción a 1.99. Vamos a tener cupón en la aplicación de 1 dólar. Al final este producto nos estará quedando a 99 centavos. Cuando nos dan estos cupones, por lo general también nos dan para imprimir, así que si necesitas de estos productos, pues aquí lo vas a poder obtener a 99 centavos. Aquí nuevamente vamos a tener oferta que incluye productos del P&G, nada más que aquí la oferta ya cambió. Ahora es gasta 20 dólares y recibe 5 dólares de extra bucks, límite de una vez por tarjeta. Van a estar incluidos los productos Scott. El papel de baño dice que va a estar a 7.99. El Tide detergente líquido de 92 a 100 onzas va a estar a 11.94. Vamos a tener cupón digital para enviar a nuestra tarjeta de 3 dólares. También el papel toalla de Scott va a estar a 5.49. Lo que son los Game Phillips y las Tide Pots, son las bolsitas pequeñas. Van a estar en promoción a 4.94. Dice que vamos a tener cupón digital de 2 dólares. Los pañales Huggies y los Pull-ups, los Goodnight dice que van a estar aquí incluidos al 9.99. Y para ellos vamos a tener cupón Centucard de 2 dólares de descuento. Qué bueno que nos estén dando cupones digitales. Estos otros productos para insectos van a estar también incluidos aquí en esta oferta. Los productos femeninos de PEN y los POIS también. Los Windex. Así que va a haber variedad aquí. No tanta como la que hemos tenido en semanas anteriores, pero pues va a haber ahí para poder hacer algunas ofertas, algunos escenarios. Vamos a continuar aquí bajando. Aquí tenemos merienda. Vamos a ver qué otros productos. Dice que estas sodas van a estar a 2 por 2.50. El café del Folgers dice que va a estar a 5.99. Aquí tenemos más merienda. Estos productos dice que van a estar en promoción. Gastas 10 dólares, recibe 3 dólares de extra bucks. Va a ser límite de 1 por tarjeta. Llegamos a los cosméticos. Dice que los Allie Hansen esta semana van a estar en promoción. Gasta 12 dólares, recibe 5 dólares de extra bucks. Va a ser límite de 1 vez por tarjeta. Los Nitrogena van a estar en promoción. Compra 2, recibe 6 dólares de extra bucks. Límite de 1 por tarjeta. Para esta semana los Wet n Wild van a estar en promoción. Gastas 10 dólares, recibe 7 dólares de extra bucks y es límite de 3 veces por tarjeta. Ojalá que para esta semana nos den cupones nuevos manufactureros. Y adicional, si tú llegas a recibir algún cupón de la máquina roja para cosméticos de Wet n Wild, guárdalo para esta semana. Por lo general, suele dar un cupón de 4 dólares de descuento cuando gastas 10. Ya que para la semana del 28 de julio al 3 de agosto también tenemos oferta en estos cosméticos. Nada más que la oferta es gasta 8, recibe 5 dólares en extra bucks. Los cosméticos de Covergirl van a estar en promoción. Compra 2, recibe 6 dólares de extra bucks. Límite de 1 vez por tarjeta. Para estos productos estaremos recibiendo cupones manufactureros en el Smart Source del 28 de julio. Los cosméticos de Wet n Wild van a estar en promoción. Gasta 12, recibe 6 dólares de extra bucks. Límite de 1 por tarjeta. Y los Physician Formula esta semana van a estar en promoción. Compra 2, recibe 8 dólares de extra bucks. Límite de 1 vez por tarjeta. Está mejor la oferta la semana del 28 de julio al 3 de agosto. Ya que para esta semana aún vamos a tener vigente los cupones manufactureros que imprimimos. Y adicional, la oferta consiste gasta 15, recibe 10. Vamos a continuar aquí bajando. Los productos del Nexus, el champú, acondicionador o estilizadores. Dice que van a estar a gasta 20, recibe 10 dólares de extra bucks. Límite de 1 por tarjeta. Lo que son los productos del Pantene. Dice que van a estar a 3 por 15. Y van a estar en la oferta de gasta 20, recibe 5 dólares de extra bucks. Va a ser límite de 1 por tarjeta. Los 3, esta semana van a estar en promoción a 2 por 10 dólares. Y la oferta va a consistir, compra 2, recibe 3 dólares de extra bucks. Y es límite de 1 por tarjeta. Lo mejor que para esta semana vamos a estar recibiendo cupones manufactureros de 3 dólares de descuento en 2. Así que luego de aplicar este cupón, recibir la recompensa, nos toca pagar 4 dólares. Nos quedarían a 2 dólares cada producto. Pero como se los digo, si usted tiene cupón de la máquina roja para el cuidado del cabello, lo puede aplicar aquí y le pueden quedar más económicos. Por ejemplo, si llegaras a recibir el de 4 en 18, puedes hacer esta oferta combinada con los L'Oreal El Vive y te pueden quedar súper esta oferta. Vamos a continuar aquí. Llegamos al cuidado oral. Dice que lo que son las pastas dental de colgate. También van a estar, dice, incluidos selectos cepillos dental manual. Van a estar a 3.99 y la oferta va a consistir, compra 1, recibe 2 dólares de extra bucks. Límite de 2 veces por tarjeta. Adicional, se nos está anunciando que vamos a estar recibiendo cupón manufactureros de 50 centavos en los periódicos. Aquí vamos a esperarnos un poquito, ya que por lo general también suelen darnos cupones para imprimir para estos productos y puede hacer que tengamos una buena oferta. Otros productos que también van a estar en oferta son las pastas dental Crest. Van a estar a 3 dólares y la oferta va a consistir, compra 2, recibe 3 dólares de extra bucks. Límite de 2 veces por tarjeta. Como la oferta nos pide comprar 2, en 2 son 6 dólares. Para ellos dice que vamos a tener un cupón Centucar de 1 dólar. Luego de aplicar ese cupón nos toca pagar 5 dólares, nos regresan 3. Al final estos productos nos quedan a 2 dólares o a 1 dólar cada producto. Con ello lo que quiero decirte es que si tú llegas a recibir cupón de la máquina roja para pasta dental, guárdalo para esta siguiente semana ya que con ese cupón te pueden quedar gratis estos productos. Aquí tenemos lo que es el enjuague bucal de Crest Scope, el de 1 litro. Este esta semana nuevamente va a estar a 4.79 y cuando compremos uno vamos a recibir 3 dólares en extra bucks. Va a ser límite de 1 por tarjeta y para estos productos también en el P&G vamos a recibir cupón manufacturero de 1 dólar. Así que luego de aplicar ese cupón y de recibir nuestra recompensa, este producto nos estará quedando a 79 centavos. Lo único que esta semana es límite de 1 por tarjeta. Vamos a continuar. Aquí llegamos a las rasuradoras. Esta semana dice que las rasuradoras Chic de Hombre o Refill van a estar en promoción. Compra 2, recibe 8 dólares de extra bucks y va a ser límite de 1 por tarjeta. Adicional dice que para estos productos vamos a tener cupón para enviar a nuestra tarjeta de 2 dólares. Para esta semana aún van a estar vigentes los cupones BOGO. Lo único que pues la oferta consiste compra 2, recibe 8 dólares y en semanas anteriores la oferta ha sido gasta 20, te dan 10, ya que estos productos pues valen más de 12 dólares. Su valor, las rasuradoras y los refills cuestan 15.99. Así que aquí esta oferta va a convenir más si tenemos cupón de la máquina roja para rastrillos. Aquí lo que son las wipes de Hoggys. Estas van a estar incluidos en la oferta de gasta 20 y recibe 5 dólares en extra bucks. Dice que va a haber cupón de 50 centavos para estos productos. Los Johnson dice que van a estar compra 1, recibe el segundo a mitad de precio y la oferta va a consistir, gasta 25 dólares, recibe 7 dólares de extra bucks y va a ser límite de una vez por tarjeta. Ya días no recibimos cupones manufactureros para los Johnson, así que vamos a ver si recibimos cupones para ver si hacemos una oferta. Aquí lo que son los Yubai Cotex. Esta semana va a estar en promoción nuevamente, pero va a consistir en compra 1, lleva el segundo a mitad de precio y la oferta es gasta 15, recibe 5 dólares de extra bucks y es límite de una vez por tarjeta. Lo bueno que para estos productos estaremos recibiendo cupones manufactureros en el Smart Source del 28 de julio de 4 dólares de descuento para dos productos, así que si adquieres esos cupones también guarda para esta siguiente semana ya que aquí vamos a tener oferta. Vamos a continuar aquí bajando y llegamos a la página de los medicamentos. Dice que las Exidream van a estar a gasta 20, recibe 10 dólares de extra bucks, límite de uno por tarjeta y vamos a recibir cupón manufacturero de 2 dólares. Vamos a continuar aquí bajando a ver qué más nos trae. Los productos Buzz dice que van a estar en promoción, compra 2, recibe 4 dólares de extra bucks y es límite de uno por tarjeta. Para estos productos recibimos cupones manufactureros en el Smart Source del 7 de julio y recibimos cupón de 3 dólares de descuento en un producto, así que aquí nos pueden quedar a buen precio estos productos combinados con algún cupón de la máquina roja. Pues si generalmente tú compras esos productos, aquí tenemos vitaminas BOGO. Vamos a continuar. Tenemos más productos. Ya prácticamente estamos llegando al final de este circular y aquí los cosméticos de Allmay van a estar en promoción. Gasta 10 dólares, recibe 4 dólares de extra bucks, límite de 6 veces por tarjeta. Para esta semana vamos a estar recibiendo cupones manufacturero, según aquí dice, de 3 dólares. Adicional, la semana del 28 de julio al 3 de agosto, también vamos a estar recibiendo cupón misterioso para cosméticos de Allmay. Así que guarda ese cupón para esta otra semana, ya que el cupón que nos dieron la última vez fue de 6 dólares. Ojalá y sea nuevamente de 6 dólares para hacer una buena oferta aquí con estos cosméticos. Dice que los Garnier Wallet Blends van a estar nuevamente en promoción. Compra 3, recibe 3 dólares de extra bucks, límite de 1 por tarjeta. Y estos productos van a estar a 2 por 8, pero como nos requiere comprar 3, el tercero nos lo estarán cobrando a 4.99. Vamos a estar recibiendo cupón manufacturero, dicen los periódicos, de 4 dólares de descuento en 2. Así que aquí esta oferta nos va a convenir más si tenemos cupón de la máquina roja para el cuidado del cabello, ya que de lo contrario cada producto nos estará quedando a 1.99, que me parece muy alto el precio. Dice que para las Colgate Max va a haber, y las dos en uno, vamos a recibir un cupón instantáneo de la máquina roja de 1.50. Y vamos a estar recibiendo cupón manufacturero de 50 centavos. Los productos van a estar a 2.99, después de ambos cupones nos quedará a 99 centavos. Vamos a ver, aquí los Hershey's, dice que estos van a estar a 99 centavos. También vamos a recibir cupón instantáneo de la máquina roja de 74 centavos. Al final nos estarán quedando a 25 centavos. Así que aquí vamos a tener caramelo para endulzarnos el paladar. Aquí nos recuerda la oferta de los Cover Gold, compra 2, recibe 6 dólares en extra bucks. Los Listerine van a estar a compra 2, recibe 4 dólares en extra bucks, límite de 2 por tarjeta. Y vamos a tener cupón para enviar a nuestra tarjeta. Así que aquí vamos a ver cómo nos quedan estas ofertas. Las rasuradoras Gillette y Gillette Venus dice que van a estar en promoción. Compra 2, recibe 8 dólares en extra bucks, límite de 1 por tarjeta. Y muy bien, este es el circular avanzado para la farmacia CVS, correspondiente para la semana del 4 al 10 de agosto. Espero y hayas tomado nota de qué cupones debemos de guardar para esta siguiente semana, ya que pues estaremos recibiendo cupones manufactureros nuevos y podremos tener buenas ofertas. Gracias por ver y visitar Maximizando Tus Ahorros. Hasta pronto.